Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy, que nos hace sus comentarios sobre los diversos temas que tratamos acá. Miren, quiero seguir dando seguimiento a lo que hemos visto con el tema de la rendición de cuentas. Y qué bueno, qué bueno que ya estamos observando que aparte del caso tan escandaloso de la joven Kimberly, están siendo citadas otras personas y que están pues en la palestra en este momento por sus declaraciones juradas. Debemos recordar que hace unas semanas, unos siete u ocho días, el señor Radamés Camacho fue citado. De hecho, salió un tanto turbio del interrogatorio. No encontraba ni la salida de la institución. En el día de ayer también pudimos observar que la señora Lucía Medina, Félix Bautista, están siendo solicitados para un interrogatorio sobre su declaración jurada. Acá ha causado muchos revuelos y escándalos. También el caso de la joven Kimberly, que ya puso a la disposición, su suspensión, puso a la disposición del presidente Luis Abinader, para que ser sometida a una investigación por lo de la declaración jurada que ella presentó al país y la Cámara de Cuentas y todo lo que conocemos ya sobre este caso, pues ha solicitado investigarla. Yo decía hace unos días que es importante que la gente se empodere con estos temas por el asunto de que vimos, señores, las escandalosas cifras y la cantidad de millonarios que hay aquí en el país a nivel de funcionarios de las autoridades entrantes. Pero no podemos dejar de lado y olvidarnos de las autoridades salientes. Señores, aquí andan los miles de millones que uno no sabe cómo es posible acumular tanta fortuna, tanta fortuna en dos o tres años, que a menos que usted sea un jeque árabe o haya descubierto algo totalmente un pozo petrolero o que haya descubierto un producto, un servicio que nadie lo tenía, que usted lo haya inventado, pues es como que es así. Usted dice, bueno, sí, se hizo rico porque descubrió tal cosa. Pero crear fortunas en naciones como la nuestra, países en subdesarrollo, que sabemos lo difícil que es la acumulación de riquezas y ver los funcionarios con estas cantidades de dinero que tú te quedas alarmado, tú dices, necesitamos que se investigue. El que ve, el que no ha venido aquí y ve por ahí, por redes sociales o por internet, las declaraciones juradas que han dado los funcionarios de este país, dice, no, ese país es más rico que Dubái. Sí, Dubái. Totalmente, o que Suecia, por allá. Sí, 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 no. 800 millones, 1.000, 2.000 millones. 4.000, 3.000 millones. Una cosa de locos. Son multimillonarios todos. Entonces, cuando se arma el escándalo, porque quienes, en último momento vimos más declaraciones juradas de los funcionarios del PRM, muchos de ellos empresarios del país, pero como que íbamos dejando de lado a los salientes y debe de ser para todos. Nosotros debemos de determinar como país, como nación, la cantidad de bienes adquiridos de quienes nos han dirigido durante todo este tiempo. Bueno, dicho esto, tenemos y estamos viendo, estamos observando un proceso de investigación que se está dando en la República Dominicana nunca antes visto. Usted podrá decir lo que usted quiera, usted podrá entender lo que usted quiera, pero no habíamos visto en la República Dominicana lo que se está dando en este momento, en lo que tiene que ver con la investigación, el seguimiento a lo que hacen o lo que han hecho los funcionarios y las autoridades anteriores. Y hay que destacar que son muchísimos los casos que aún faltan y que, según las autoridades, tanto de la Procuraduría, Cámara de Cuentas, el PECA y las instituciones que tienen que ver con el comportamiento, el manejo de los funcionarios en las diferentes instituciones de este gobierno y del pasado, pues hay muchísimos expedientes que están a la par. Tenemos las imágenes, vamos a ver, se las vamos a enviar a producción. Estamos viendo cosas que nunca antes había acontecido. Hablar de que se va a investigar, muchas gracias, hablar de que se va a investigar a la hermana del expresidente Danilo Medina, señores, pero eso era gente intocable en el gobierno de Danilo Medina. Recordar a este señor que de manera alegre, con mucho orgullo, en los tribunales del país sonreía y hacía las siglas del PLD y que su caso fue archivado y que miles de millones de pesos declarado en muy pocos años. Esas son cosas que nos deben hacer sentir que ciertamente vamos avanzando, aunque sea un poco, falta muchísimo más. Pero dicho todo esto, vamos a seguir nosotros esperando que así mismo tenemos alrededor de cuatro funcionarios que han sido solicitados de manera formal para investigarlos, para hablar sobre sus declaraciones. Pero faltan muchísimos, faltan muchos. Solamente hay que ver las declaraciones juradas cuando se debió de presentar, hace uno o dos meses. Entonces, esto por un lado. Seguimos con el tema de los legisladores y las posiciones que asumen unos y otros. Y yo este tema lo voy a seguir tocando, lo voy a seguir hablando, porque nosotros debemos de trabajar desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía empoderarse, quienes de alguna forma asumen una posición diferente a la no aceptación de los famosos fondos de las ayudas sociales, el famoso barrilito. Tenemos algunas posiciones que han asumido, tanto Héctor Acosta, el Torito, tenemos las imágenes ahí, tenemos al senador de la provincia de Duarte, también que se refirió al tema ayer. Esto es lo que dice Héctor Acosta. Y quiero citarlo. El señor Héctor Acosta dice que el problema no es el barrilito. El problema es que esos fondos tienen que transparentarse. Pues mi querido amigo Héctor Acosta, el Torito, el Torito, el problema sí es el barrilito. El problema es que los legisladores no están para estar dando ayudas sociales. El problema es que son cientos de millones que se llevan anual el Congreso en estos fondos de ayudas sociales. El problema es que usted tiene un poder ejecutivo que a través de la presidencia está para hacer esas ayudas sociales. El problema es, Héctor Acosta, que si el barrilito no existiera, se solucionara de otra forma. El problema sí es el barrilito, Héctor. ¿Usted sabe por qué? Porque por más que hablen de transparentar, de todos los legisladores a nivel del país que tenemos, son muy pocos los que rinden cuentas anualmente. Entonces, ese sí es un problema. Tenemos otras declaraciones de otros legisladores que asumen posiciones respecto al tema. Por ejemplo, tenemos al senador José Castillo que dice, el barrilito debe de mantenerse con uso transparente. Yo le pregunto al amigo senador cómo él entiende que debe de hacerse el uso transparente de los fondos de ayudas sociales. Si sabemos, y repito, que los legisladores son muy pocos los que presentan anualmente sus credenciales del uso del dinero, de los recursos que reciben, que son demasiados, aparte de sacando el barrilito, aparte de todo lo que reciben y sumándole a esto, es demasiado sin dinero. Probablemente un 2 o un 3 por ciento son los que informan, porque no he visto en la prensa hablar. Totalmente. Recuerdo a este muchacho de Moca, a José Rafael Antigua, José Rafael Vargas. El de Amilcar es el único que yo he visto. Amilcar, no, a José Rafael Vargas también lo hacía. En Moca, y lo hacía Amilcar aquí. Que yo recuerde, que yo recuerde, no tengo memoria para otro nombre que no sean esos dos. Y por último, las declaraciones de Karen Ricardo y Monchi Fadul sobre el recorte de los recursos que reciben los partidos políticos. Ellos dicen que es una propuesta populista de Luis Abinader. Yo le pregunto a Karen Ricardo, al señor Fadul, al hijo de Fadul, para no confundir. ¿Quién es que debe de doblegarse un poco? O sea, ¿quién es que debe de ceder un poco? Señores, los partidos políticos, los funcionarios, no quieren disminuir todos los recursos que reciben del Estado. ¿A qué populista que se reduzca por lo menos a un 50% los miles de millones que reciben los partidos políticos? Entonces, ¿qué? Que se le cargue el dado a la gente. O sea, ¿a quién es? ¿Cómo es la forma? Él no va a poder pasar eso. Sí, no va a poder, pero en lo particular debo de asumir la posición de preguntarme entonces, ¿cómo se va a... ¿Cómo es, por Dios, que se va a buscar disminuir el gasto público? No se quieren... Los legisladores no quieren disminuir lo que reciben. Los partidos políticos tampoco quieren. Solo vimos al partido Alianza País y a los del PRD. Lógicamente son ellos que presentan este proyecto o esta propuesta de Luis Abinader. O sea, entonces... PRM, sí. O sea, entonces, ¿a quiénes le vamos a cargar el dado de la disminución del gasto público? ¿Por qué nadie quiere? Bueno. A la gente de Marte, no es a los dominicanos y debemos de empezar por quienes más reciben. Y muchas veces, y la mayoría de las cosas hacen las cosas de la peor forma. Los funcionarios, los partidos políticos, aquí hay que alinearse. Aquí hay que alinearse en este país. Bueno, gracias Carolina Medina. Gracias por tus comentarios. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos delante. El Bori pregunta, dice, dímelo Carolina, el PRM...